¿Podemos tomar un café juntos? Claro, madre. Hatice. Muchas gracias. Gracias, Hatice. ¿Qué es eso, hijo? Espero que sea feliz en donde esté. ¿Tú cómo estás? Despedirme de ella me ha hecho bien. Me alegra. Por alguna razón. Creo que me escuchó. Tal vez sea muy infantil. Pero quisiera que me escuchara. Estoy segura. Los sueños infantiles son los más inocentes, lo sabes. Hijo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué? Me refiero a Nazly, hijo. ¿Vas a decírselo? No sé, madre. Pienso que tienes razones para dudar. Porque, bueno, tal vez en el fondo sabes que no es lo correcto. No debes apresurarte. ¿No es lo correcto? No es lo correcto. Eso parece. Sabes que Nazly es una mujer muy frágil. Estas cosas no son fáciles de hablar con una mujer como ella. Nazly lo entenderá. Tratará de entenderlo, es verdad. Pero no estoy segura si podrá. En realidad, que lo entienda no es necesario. ¿Por qué eso solamente ocurrió entre Zemre y tú? Nazly no tiene que ver en eso. Por eso, si tratas de involucrarla, todo será un caos. Si empiezas una nueva vida, no permitas que el pasado se convierta en una sombra. Nazly merece algo mejor. Nazly merece algo mejor. Elegí una buena película. ¿La vemos juntos? Zeynep ya se durmió y es algo tarde. Podemos verla después. Nazly, ¿estás bien? Sí. ¿Segura que estás bien? ¿Algo te está molestando? No. De acuerdo. Entonces veremos la película. Ven aquí. Siéntate. Voy a la cocina a traer alguna cosa de comer. ¿Sí? Estoy seguro que la película te hará sentir bien. ¿Mm? Tal vez te exageré. Fue un malentendido. Ah... Señora, ¿qué pasa? Hola, Melek. ¿Cómo estás, querida? Bien, gracias. ¿Cómo está usted, señora? Estoy muy bien. Excelente. Me alegra escucharla de buen humor. ¿Tiene buenas noticias? No te equivocas. Nuestro plan está funcionando excelente. ¡Qué alegría! Pero dígame cómo van las cosas. Ahora están juntos viendo una película. ¿Quién es? Murat y Nazli. Sí. ¿Por qué la niña quería verla? ¿Por eso están viendo una película? No, no están con la niña. ¿Qué dice, señora Sude? Oiga, no queremos que terminen. Ese era el plan, ¿cierto? Murat y Nazli están solos viendo una película. Tranquilízate, Melek. No puedo estar tranquila, señora. Dice que Murat y Nazli están viendo una película y aún así cree que está funcionando nuestro plan. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Podría explicármelo, por favor? ¿Le parece normal? Es muy normal, querida, porque todo está bajo control. De acuerdo, estoy segura de que así es, pero podría explicármelo porque le juro que no lo entiendo. Ahora, Nazli está muy confundida. Porque sabe bien que Murat está haciendo algo que tiene que ver con Semre, pero tampoco alcanza a comprender nada. Murat seguirá siendo muy cuidadoso para que eso no la altere. Pero eso solo conseguirá confundirla aún más y yo estaré ahí para tranquilizarla. ¿Y qué pasará entonces? Nazli va a comenzar a pensar que estoy de su parte. ¿Lo entiendes? Entiendo. Solo espero que tenga razón. No te preocupes. Claro que así será. Sé bien que esto es muy difícil para ti, Melek, pero te digo lo mismo. Por favor, tienes que confiar en mí. Bueno, te deseo que pases una buena noche. Hablaremos mañana, querida. Está bien. Que descanse. Descansa, linda. Traje un poco de fruta. Luce deliciosa. Sí, porque es tu fruta favorita. Es verdad. No me di cuenta. Gracias por traerla. Todo lo que te gusta es hermoso. A eso me refiero. Eres tan gentil. Y tú eres hermosa. Tú eres muy amable. Y yo soy muy tímida. Aún así eres hermosa. ¿Estás bien? ¿Por qué despertaste? Tuve una pesadilla. Mi pobre niña tuvo una pesadilla. ¿Estás bien, cariño? Tengo mucho miedo. ¿Puedo dormir aquí con ustedes, por favor? Claro que puedes. Pero no quiero que te quedes viendo la película. Sí, papá. Ya tengo mucho sueño. De acuerdo. Vuelvete a dormir. Acomódate. Espera. Ah, esa película ya la vieron. ¿Por qué la están viendo otra vez? Al parecer les gustó mucho. No, mi amor. Esta es la primera vez que... Es verdad, cariño. Vamos a verla de nuevo. Ahora a dormir. De acuerdo. De acuerdo. Déjame limpiarte la boca, mi niña. Ven. Oh, oh. ¿Le gustó a mi pequeña princesa? Oh, ¿es tu favorito? ¿Verdad? Ajá. Voy a prepararte la mejor comida, porque quiero que estés muy sana. ¿Lo sabías? Lo sé. Bien dicho. Ahora vamos a ser muy felices. Porque desde este momento vamos a estar juntas todo el tiempo. Y jamás nos vamos a separar. Oh. Pero no podemos ser una familia de tres. Y tal vez nunca lo vamos a poder ser. No importa. Pero quisiera poder decírselo a tu papá. Quisiera que se enterara de que tenemos una linda hija. Quizá un día se lo diré. Mira, aquí es en donde todo se sabe. La chica ve que su novio no ha olvidado a su exnovia. Estoy muy cansada. De acuerdo. La veremos después. Si quieres, puedes seguir viéndola. Aunque a decir verdad, ya la habías visto. Veremos el final juntos. Tengo una idea. Veamos una película que no hayamos visto antes. De acuerdo. Lo haremos. Me llevaré a Zeynep. No, no, espera. Tú estás cansada. Yo lo haré. Me llevaré a Zeynep. Con cuidado. Espero que descanses. Que descanses. Buenas noches. Te pareces mucho a tu madre. Vamos a dormir. Pero siempre estarás con nosotros. Siempre estarás con nosotros. Nunca te voy a olvidar, Zeynep. Siempre ocuparás un lugar dentro de mi corazón. Te lo prometo. Porque ahora no comprendo. Después de todo este tiempo, quiere vivir conmigo las mismas cosas. Él eligió esa película. Él eligió esa película. Pero siempre está bien. Adiós. 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 No pude despedirme de tu madre como se merecía. No pude honrar su memoria. Buenos días. Sonríe para que esta mañana sea aún más luminosa. Y yo pensando estas cosas solo son estupideces. Vaya Rustem, esas dos locas iban a delatarte, Ramo. Tú también me traicionaste. En su momento me voy a vengar. Vas a hacer lo que yo diga. Estás en mis manos, Ramo. Se empeñarán en que Kerem salga. Ya veremos, maldito idiota. Sí. Sé que eventualmente pagarás por todo lo que me hiciste. Y ya lo verás. Tú y la abogada piensan que los dejaré. No imaginan lo que les espera. Ya lo verán. Pronto lo sabrán. Dale las gracias a tu abogada. Ya lo solucionó. ¿Qué solucionó? Logró demostrar tu inocencia. ¿Saldrás? ¿Lo dices de verdad? Tu mamá trajo esa comida. Tendrás que llevártela cuando salgas. Me dijeron que había una bella durmiente. Me pregunto en dónde estará. No lo sé. Me pregunto si está aquí. Déjame ver. No. ¿Estar aquí? Tampoco está. Debe estar por aquí. Déjame ver. Una fotografía de nosotras dos. ¿Tú fuiste quien la trajo aquí, mamá? Papá la trajo, mi amor. Era una sorpresa. ¿Recuerdas cuando nos tomaron esa fotografía? Nos divertimos mucho ese día. ¿Sí, bueno? Así es, soy yo. ¿Va a salir el día de hoy libre, entonces? Perfecto. Está bien. Se lo agradezco mucho. Gracias. Keren va a salir. Al fin va a salir de la cárcel. Sí, no lo puedo creer. Finalmente saldrá de ese lugar. Oya. Yildiz, ¿qué pasa? Hola, Oya. Keren va a salir hoy. ¿Qué? Sí, demostramos la inocencia. Hoy saldrá libre. ¿Lo dices de verdad? ¿En serio lo logramos? Así es, lo logramos. Y ahora mismo voy a salir a buscarlo. ¿Quieres venir conmigo? ¿No quieres venir? No puedo, tú ve. Está bien, entonces esperarás a verlo en casa. No lo sé, no estoy segura. Y tal vez nunca volveré a hablar con él. Quizás sea lo mejor. Eh, ¿pero por qué lo dices? Cada quien tiene que hacer su vida. Eso es lo mejor. Comprendo. Si quieres decirle algo, yo se lo puedo decir, si te parece. No. Pero no quiero que se entere de lo que hice, por favor. Te esforzaste mucho para lograrlo, ¿estás segura? ¿No vas? No importa, no es necesario. Eso ya pasó. Y te lo ruego, él no debe saber. Bueno, será como tú quieras. Nos vemos. ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí, pero no tengo hambre. ¿Viste mi nota? La vi. Gracias por el detalle. Terminé de comer antes que ustedes. Te felicito, princesa. Nos ganaste a todos. Debo comer bien porque necesito estar muy fuerte. Mamá me lo dijo. Mi pequeña come muy bien. Tengo que ir al jardín con el señor Yusuf. Vamos a regar las flores que plantamos. Voy a la cocina. Tengo que hacer una cosa. Madre, ¿qué pasa con Ashley? ¿Pasó algo de lo que no estoy enterado? No. No. No vi nada extraño. ¿Pasa algo malo, Murat? No lo sé. Desde ayer ha estado muy... pensativa. Dice que está bien. Tal vez solo esté cansada. Sí, claro. Eso debe ser. Pienso que solo estás exagerando. Hijo, está emocionada. No es fácil. Trata de ponerte en sus zapatos. Acostumbrarse a esto no es sencillo. Su vida entera está cambiando. Tienes razón, madre. Por eso... no seguiré insistiendo. Será lo mejor. Amor, ¿qué haces? Hornaré una tarta para Zeynep. Qué bueno, amor. ¿Qué estás buscando? Ah, la harina, Jatice. ¿Harina? Ah, está justo ahí. Ah, está justo ahí. Ah, está justo ahí. Ah, pero si esa película ya la vieron. ¿Por qué la están viendo otra vez? Parece que les gustó mucho. No, mi amor. Esta es la primera vez que... Es verdad, cariño. Vamos a verla de nuevo. Ah, una fotografía de nosotras dos. Tú fuiste quien la trajo aquí, mamá. Amor, estás inquieta. Ten. No me pasa nada. Sí, sé que te pasa algo, me doy cuenta. No me pasa nada. Learé su tarta favorita. Jatice, ¿puedes hacerla? Claro, no te preocupes. No me pasa nada, no me pasa nada. No me pasa nada. Ay, Bogotá... Penitenciaría. Alto. ¡Penitenciaría! Eres libre Lo soy Finalmente Gracias a ti soy libre, te agradezco ¿Estás bien? Bien, ¿ya sabe mi mamá? ¿No? ¿Te gustaría decírselo? Claro En serio me alegra mucho verte tan feliz, hijo ¿Cómo va todo? Todo está bien, ¿verdad? Estamos bien Todo está muy bien Espera que veas lo que va a ocurrir, hijo No te lo imaginas Me alegro mucho por los dos, hijo Tendrías que estar ciego para no ver el amor que sienten Se nota a lo lejos Los dos son el uno para el otro Pienso lo mismo, ¿sabes? Siento que Nazli y yo hacemos una buena pareja Nazli seguro merece lo mejor Oye, pero... ¿Qué hiciste con el asunto de Semre? Me haré cargo de eso Lo más pronto posible Eso es lo mejor Por su propio bien Gracias, mamá Por enseñarme el mejor camino Todos los días No hay de qué Oye, Nazli Me alegra mucho verte tan feliz, hija Hablé con Murat hoy Así que estoy mejor ¿Te has dado cuenta que ahora me expreso más? Me doy cuenta Oye, ahora puedo hacer todo lo que decía que no podía La antigua Nazli no podía hablar Ahora me es más fácil y es gracias a Murat Me ha dicho cosas muy buenas Su corazón es tan puro Lleno de amor Ay, sabes que ya te lo había dicho, linda El Señor tiene un gran corazón No hay una pizca de maldad en Él Lo sé, pero... Supongo que debía convencerme No quiero volver a tener dudas jamás Eso pasará, hija Se acostumbrarán el uno al otro Y luego no habrá más problemas Tú no te preocupes por eso Ojalá ¿Se durmió? Me escuché que me llamaste Gunes quería que fueras a verla Pero se quedó dormida Hubiera ido, no hay problema Es solo una niña Se acostumbra rápido Gildis Si todo hubiera salido como lo planeamos Tú y yo también hubiéramos tenido una hija Y también... Se hubiera llamado Gunes Tu papá Si no hubiera hecho esas cosas tan terribles Nuestra hija estaría durmiendo ahí dentro ahora Podríamos ser... Una hermosa familia feliz los tres Así es Creo que tienes mucha razón Tranquila, Gildis, tranquila No te hagas esperanzas Mamá, ayer me divertí mucho en el jardín ¿Puedo salir hoy también, mamá? Y no me voy a ensuciar esta vez, lo prometo Tengo que pensarlo Pero mamá, Yusuf y yo plantamos muchas flores Debo cuidarlas Me prometió que jugaríamos con la pelota Por favor, déjame salir Pero debes desayunar antes Pero Sinem no está tan poco Por favor, papá Al menos déjame jugar en el jardín Papá, por favor, jugaré sin correr No voy a ensuciarme Pueden ir a verme Está bien Pero solo si Hatice acepta jugar No puedes ir sola Claro que acepto Jugaré con mi niña Cuidado, mi vida Puedes ahogarte Toma un poco de jugo Vámonos Acompáñame a jugar, Hatice, ¿sí? Ven Yo me encargo Está bien Espera, pequeña Ay, ay, Zeynep Esta mañana a todos nos hizo reír Estaba pensando que Tal vez ustedes deberían salir de vacaciones Sería un buen cambio, ¿no creen? Buena idea ¿A dónde les gustaría ir? ¿Puedo reservar de una vez? No sé Será donde Nazly quiera Perfecto, ella puede decidir Pero díganme lo más pronto posible Para así reservar Sí Lo vamos a pensar Ay, qué bien luce la mesa A ver si no falta nada Parece que no Todo está perfecto Ya está O ya Ven, hija El desayuno está listo A comer Te estoy hablando Ya, sal de una vez Ni siquiera me responde Si no sale, el desayuno se va a enfriar ¡Osh! Claro Claro, lo sé No No, aún no hablo con mamá Pero Jalit ya sabe Y él me va a apoyar La convenceremos Muchas gracias Viniste a rescatarme en el momento perfecto Lo aprecio Comencé a ver boletos hacia Izmir No te preocupes Ahí estaré lo más pronto que pueda Perfecto, amiga Gracias Nos vemos pronto No, ya ¿A dónde demonios vas, eh? ¿Quién te crees que eres? Dime quién te dio permiso Madre, tranquila Escúchame primero Por favor, ¿sí? ¿Por qué sigues haciendo esto? O ya, dime ¿Por qué estás actuando de esta forma? Madre, no me grites Nunca podemos hablar Sin que te alteres No, ya Te quedarás en la casa Y no vas a ir a ninguna parte No lo haré, Madre Me iré, te guste o no Me iré de aquí Aunque tratas de atarme de manos y pies Déjale decir estupideces No te vas a ir ¿Entendido? No te vas a ir ¿Y si tuviste tiempo para pensar? ¿A dónde te gustaría ir, Nazli? Ay, yo estoy más emocionada Que ustedes dos No tengo idea Ah, yo Nunca he ido de vacaciones Así que no sabría elegir ¿Será mucho mejor? Porque esa será tu primera experiencia Debes elegir un lugar especial Mejor que elija Murat No importa dónde vayamos Si estamos juntos Mamá, mamá Rápido Necesito enseñarte algo Ven Ya voy, mi vida Disculpen Ven Murat, ¿qué opinas de Italia? Creo que es un país perfecto para los amantes Mamá, creo que olvidas Que Semre y yo fuimos ahí juntos No podemos ir Ay, pero Murat No puedes seguir así, hijo Si actúas así, no podrás ir a ningún lugar No podrás hacer nuevas memorias Besaste de la sombra de Semre de una vez Pero mamá, yo... Escucha, creo que es injusto para Nazli, hijo Ella nunca antes ha viajado Te lo comentó Creo que merece conocer Italia ¿No te parece? Por favor, hijo Tienes razón Cariño ¿Qué piensas de Italia? Claro Me encantaría Si te parece bien, haré los preparativos Está bien Adelante ¿Te vas? ¿Ya es hora? Así es Nos veremos en un parque que está cerca Perfecto Disfruta el tiempo con tu padre Yo estaré en casa Gracias, Murat No te preocupes por la casa Dile que le mando saludos Lo haré Te acompañaré Ah, señor Murat Hatice Deja lo que estás haciendo Debo pedirte algo Claro, señor Murat Dígame Ah Necesito que quites las cosas de Semre del cuarto Puedes donarlas a la caridad Tal vez alguien más podría ocuparlas Encárgate de ello Pero Deja sus cosas personales Serán recuerdos para la niña Por supuesto No se preocupe Y necesito que hables con el señor Adel Organicen un evento para donar comida a la gente de la villa Por Semre Dile que se encargue de todo Puede llamarme si necesita algo Lo llamaré de inmediato, señor Murat ¿Necesita otra cosa? Sí Limpia el cuarto de inmediato, por favor ¿De acuerdo? Claro que sí Oye Y no le digas nada a Nazly aún Nada sobre el evento tampoco Hazlo antes de que regrese ¿De acuerdo? Claro que sí Yo me encargaré No se preocupe Le dije a Hatice que limpie el cuarto, mamá También le dije que organizara un evento Espero Que así su alma pueda encontrar paz Espero que funcione Hiciste bien, hijo Pero espero que le hayas dicho a Hatice Que no le diga nada a Nazly Sí, se lo dije Hola Hola, Furkan Les traje algunos documentos que deben firmarse ¿Es buen momento? Ay, claro que lo es Bienvenido Muchas gracias Vine aquí en cuanto aterricé Quería darte las buenas noticias Y también encargarme de una vez Qué bueno, me alegra ¿Cómo te fue con las juntas? Cuéntame Bien, me fue muy bien Encontré buenas conexiones en Brasil, amigo Necesito las firmas para los nuevos proyectos Buen trabajo, Furkan Felicidades Y cuéntame, ¿qué hay de ti? ¿Está todo bien aquí? Todo está bien Gracias por preguntar Lo aprecio mucho No hay de qué ¿Quieres un poco de café? No, acabo de tomar un poco, Azude Pero Murat Hoy luces muy bien Y eso lo puedo ver en tus ojos Sí, estoy muy feliz Espero que continúes así ¿Podrás leer los documentos? Yo debo ir a la compañía ahora Te enviaré otros documentos restantes Incluido el archivo oferta del proyecto Está bien Te veo después entonces Nos vemos, Azude Que esté bien Gracias, Furkan Regresa pronto Ah, claro Murat ¿No le dijiste a Furkan sobre el asunto de Semre? Tú sabes que él ha estado para ti en los momentos difíciles Mamá Quiero que esto no lo sepa nadie por un tiempo Azli no debería escuchar nada Y Furkan tampoco Por favor Está bien, amor Creo que eso es lo mejor para Azli Todo lo que quieres hacer saldrá excelente Bueno, estaré en el estudio Claro que sí Ay, es bueno que el señor Murat quiera deshacerse de todo esto Pero No sé ¿Qué hay del evento en la villa? Después de todo este tiempo Ay ¿Y si Nazli tenía razón al estar asustada? ¿Cómo que no le diga nada aún? Ay, ¿por qué los secretos? Ay, no lo puedo entender Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, papá Hija Mi bella muchacha Hola, ¿eh? Hola, ¿qué voy a hacer?